¡Ah! ¡Qué le pasa! ¡Ay, señor! ¡Está bien! ¡Venme a parar! ¡Me tenga la bondad! ¡Por favor! ¡Con la muleta primero! ¡Usted no puede con todos mis pesos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dolió! ¿Él está bien? ¡Sí! Pero usted tiene la amabilidad de ayudarme a entrar a mi casa. ¿A su casa? ¡Ay, sí! Eh... Bueno, vamos. Se lo voy a agradecer. Cuidado ahí. ¡Ay! ¡Y con cuidado! ¡Y con cuidado! ¡Ay! Un segundito que me teníamos. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Disculpe! ¡Vamos! Con cuidado. ¡Sí! ¡Cuidado con ese pie malo y este brazo! En este sofá. Sí, en este puede ser. ¡Ay! ¡Cuidado con ese brazo! ¡Ay! ¡Es que me duele mucho! ¡Ah! Bueno. Yo debo irme ya. Ey, señorita. Antes de irse usted, ¿puedo traerme un vaso de agua, por favor? ¡Ah! ¡Mi celular, policía! ¡Policía! ¡Déjame! ¡Está bien! Tenga, señor, su vaso de agua. Así es, señorita. Bueno, ahora sí debo irme. Ay, no, no se vaya. ¿Usted puede buscar un vaso de agua para usted? Ay, es que en mi casa ya deben estar esperándome. Y es muy tarde ya. Lo sé. Por la incondición que usted me rechaza un vaso de agua, ¿verdad? No, no. Bueno, está bien. Le voy a aceptar el vaso de agua y me quedaré un rato. ¿En serio? Sí. Está bien. Busque uno para usted. Le espero. Lista. Qué bien, señorita. ¿Usted puede hacerme un último favor? Sí, por supuesto. ¿Usted ve ese portarretrato que está ahí con una foto? Ajá. Tráigamelo, por favor. Ok. Ah, pero usted estaba más joven ahí. Sí, esa foto tiene más de dos décadas. Déjeme le muestro y le explico. ¿No ve que ahí tengo cabello? Sí. Ahí estaba en la flor de mi juventud. Era ejecutivo de un banco. Oh, qué bien. En ese tiempo no estaba tan desgastado como yo estoy. Y ahora sí debo ir. Te vas tan rápido y ni siquiera yo te he preguntado tu nombre. Eh, Carla. Ven, 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 tranquila. Estás bien. Ven, 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 tranquilita. Sí, no sé. Sí, no sé. Ahora tú y yo vamos a jugar, mi amor. A jugar de esos jueguitos que yo aprendí en el trayecto de mi vida por ahí. ¿Quién anda por ahí? ¿Estás en la casa? Sí, yo lo vi que entró para acá. Ok, vamos a tocar a la vez de gente. Salud oficial. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, pero ¿en qué yo puedo ayudarte? A la joven aquí le han robado un teléfono. Un vagamundo. Ella dice que entró a su residencia. ¿Usted ha visto algo? No, señor. A mi casa no ha entrado nadie. Yo vivo solo aquí. ¿Seguro? Sí, se lo puedo asegurar. No hable mentira. Que yo lo vi con mis propios ojos cuando me arrancó el teléfono y entró para acá. No, señorita. Yo vivo solo aquí, oficial. Yo vivo solo. Ella dice estar muy segura de verlo. No, señorita. Usted está confundida de residencia. Fíjese bien. En lo que hay aquí. Aquí no fue. ¿Y si usted vive solo, de quién son esos pies que están ahí? Esos pies son de una amiga que vino conmigo y estábamos escuchando música relajante. Usted sabe que el jazz ayuda mucho y se quedó dormida ahí. ¿Seguro? Sí, señor. Se lo puedo asegurar. Podemos darle un chequerado a la casa, a ver. Yo no me opongo, pero usted de todos modos no va a encontrar nada. Venga, pase. Bueno, ya está bueno, oficial. Ya usted no encontró nada. Yo tengo muchas cosas que hacer. No puedo dedicarle más tiempo. Está bien. Disculpe la molestia. Gracias. Paso contigo. Gracias. Siempre. Policía, revise bien, revise bien. Usted no revisó la casa entera. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Qué le entró para allá? Señorita, usted vio que entramos y no hay nada. Y además, no podemos revisar la casa entera sin una orden de un juez. Eso no se puede. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo necesito recuperar mi celular. Él entró para allá, se lo juro. ¿Usted está segura que fue a esa casa que le entró y por ahí? Que sí, que estoy segura. ¿Usted no me cree? Es que no podemos hacer nada. No tenemos evidencia, señorita. Yo lo siento, de verdad, de verdad, yo lo siento. Policía. Policía, espere. Policía tenía que ser. Joven, présteme su teléfono, por favor. Un minutito. Es para algo urgente. Se lo traigo. Tengo visita. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? Escme. ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Para que me digas que tú busques mi casa! ¡Habla! ¡Habla! ¡Que tú busques mi casa! ¡Habla! ¡Quieto! ¡Nadie se mueva! ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Fue el que me quitó mi celular! ¡Él! ¡Sí! ¡Eso es mi celular! ¡Él tiene! ¡Mírelo aquí, señor! ¡Vémelo! ¡Ese es! ¡No! ¡Revisa la chica! ¿Qué tiene la chica? ¡La chica! ¡Revísela! ¿Qué le pasa a la chica? ¿Por qué no reacciona? ¡Chica, despierta! ¡Por favor! ¡Si solo está dormida! ¡Es mentira! ¡Él quería... ¡Él quería hacerle daño! ¡Revisa el teléfono! ¡Revisa el teléfono! ¡Revíselo! ¡Viene el otro! ¡Revíselo! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Él quiso hacerme daño! ¡Muéstame el teléfono! ¡Venga! ¡Deme el teléfono! ¡Debloquealo! ¡Bugue el video que él dice! ¡Es cierto! ¡Venga! ¡Usted está detenido! ¡Todo lo que diga puede usar el salón su contra! ¡Vámonos! ¡Chica, estás bien! ¡Tendrían muchos minutos! ¡Aquí urbí! ¡Chica!